Descripción del modelo Utilization Focused Evaluation El fundador o proponente principal del Utilization Focused Evaluation lo es Michael Quinn Patton. El mismo trabajó como consultor independiente de desarrollo organizacional y evaluación de programas. Patton ha escrito diversos libros sobre el arte y la ciencia de evaluación de programas. Entre las premiaciones que este ha recibido se encuentra el otorgado por la Sociedad de Investigación de Evaluación. Según Molecu 2011, infirió que Patton en su etapa de estudiante se interesaba por temas relacionados con la gestión del cambio y los conflictos relacionados a la transición de una manera de hacer las cosas. Según este modelo, el proceso de evaluación conlleva las siguientes características. Número 1. La Utilidad La utilidad está enfocada en la evaluación de los procesos, no tanto en su resultado final. Número 2. Su método cualitativo Patton está escrito como un fiel creyente del aspecto cualitativo, o sea, que da mayor importancia al criterio o al aspecto de la creatividad, más aún que al de su participación. Número 3. La precisión. Se refiere a la confiabilidad de dicha evaluación en el cual se pretende la solución de problemas. Y número 4. Que debe ser apropiada. Número 4. El Utilization Focus Evaluation establece una metodología y unas técnicas para que dicha evaluación sea adecuada a en torno a los específicos. Número 4. Según el modelo Utilization Focus Evaluation, sus usos principales eran Ofrecer información a los interesados y responsables del proyecto que se está evaluando. Comprender la dinámica interna del programa tratando de responder a determinadas preguntas como lo fueron, por ejemplo, la selección del usuario y los factores que caracterizan al programa. Es decir, que principalmente Patton lo que pretendía con su método de evaluación era lograr el apoderamiento de los usuarios previstos dentro de su propio proceso evaluativo. Otros aspectos relevantes dentro del modelo lo son sus ventajas y limitaciones. Dentro de sus ventajas encontramos, número 1, la retroalimentación. El modelo prevé para la retroalimentación con sus usuarios favoreciendo a la reflexión sobre el proceso. Número 2. La recolección de datos eficientes. Esta recolección de datos es estandarizada y fácil de utilizar. Número 3. El factor personal como elemento central. El modelo presenta empatía y cercanía con sus usuarios previstos. Y por último, se reconoce la ventaja de que es un método práctico de investigación. Ello permite involucrar todas aquellas partes interesadas en el proceso de evaluación, favoreciendo al mejor uso de sus resultados. Por otra parte, encontramos sus desventajas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Número 1. Su costo de efectividad. La literatura indica que este modelo posee un mayor grado de costo de efectividad y un mayor tiempo que tiene que emplear el evaluador en la misma. Número 2. La subjetividad. El modelo está mayormente inclinado hacia la parte subjetiva, no hacia la parte objetiva. Y número 3. De las limitaciones encontramos la data cualitativa. El modelo se basa mayormente en la data cualitativa, es decir, es más específica hacia ciertos atributos particulares. Otra parte importante para la descripción de este modelo son las destrezas que debe dominar el evaluador al implantar el modelo. Entre ellas encontramos el análisis de situaciones, la sensibilidad cultural, la justificación política y la habilidad de comunicación. Otra parte importante para la descripción de este modelo son las destrezas que debe dominar el evaluador al implantar el Utilization Focused Evaluation. Según Patton, el evaluador no solo tiene que ser metodológicamente competente, sino que debe de tener habilidades para evaluar cada situación en particular, dependiendo del entorno que se esté evaluando. Así, por ejemplo, podría ser el momento de evaluar las condiciones de un programa o de una organización. Otra destreza a dominar por el evaluador lo es la sensibilidad cultural. Teniendo en cuenta que este modelo involucra todas las partes interesadas en los resultados de evaluación y su desarrollo, es importante la forma en que se conducirá ese diálogo, teniendo en consideración aspectos como la relación entre el evaluador y evaluando, así como también la comunicación libre de prejuicios o etiquetas, con un abordaje de transparencia y respeto mutuo. Otra destreza que encontramos, según la literatura, lo es la sofisticación política. Desde este punto, la literatura menciona que el evaluador debe de poseer la habilidad sobre cómo utilizar los datos y los métodos y saber cómo discernir o cómo se lleva a cabo esa evaluación final con el gobierno de la organización en los diferentes niveles de la misma. Por último, y no menos importante, la literatura sobre el Utilization Focus Evaluation nos trae como destreza importante la habilidad de comunicación. El evaluador, en este punto, debe de conocer la forma en que informará, comunicará o facilitará la data para la resolución del propio proceso evaluativo de los usuarios previstos. En dicho caso, el evaluador actuaría como el emisor o quien lleva el mensaje y los receptores fungirían como el evaluando. Para que esta destreza se cumpla, debe de existir durante el diálogo la escucha activa y tener en consideración las distintas formas de comunicación, ya sea la forma verbal de comunicación, la forma no verbal de comunicación o la comunicación escrita. Para resumir la presentación del modelo Utilization Focus Evaluation, se exponen a continuación los siguientes datos relevantes. El fundador de dicho modelo fue Michael Quinn Patton, quien redactó un escrito sobre el mismo para la década de los 90. Este modelo es un modelo cualitativo, que aborda principalmente el modelo evaluar con el propósito final de generar hallazgos o datos para ser trabajados por sus usuarios. El modelo también nos ofrece ventajas y limitaciones. Entre las ventajas encontramos la retroalimentación, encontramos el elemento central, que es el factor personal, encontramos que este permite una recolección de datos eficiente y por último, entre sus ventajas, que es un método práctico de investigación. Por el contrario, podemos ver sus limitaciones. Entre sus limitaciones encontramos la costo efectividad. Este modelo envuelve mucho más costo efectividad que otros modelos. Es muy poco objetivo o más inclinado hacia la subjetividad. Y por último, entre sus limitaciones encontramos el aspecto cualitativo, el cual a su vez que podemos relacionar con la desventaja anterior, ya que el modelo está inclinado más hacia la parte subjetiva. Para concluir este resumen, el último punto presentado habla sobre la particularidad o las características del evaluador. Las mismas fueron las siguientes. Número uno, las destrezas o dominio del análisis de situaciones. Número dos, debe de tener una sensibilidad cultural. Número tres, el evaluador debe dominar la sofisticación política. Y por último, debe de tener el dominio de habilidad en la comunicación. Eso es todo. Gracias por su atención. A continuación, las referencias.